¡Bienvenidos a Concierto de Soba Llegar! ¡Debes para silencio y solo disfrutar! ¡Vamos a empezar! ¡Hemos trabajado duro y aprendimos a cantar! ¡Y las otras instrumentos sabemos diferenciar! ¡Los chinchines sonarán! ¡Soy pronto con la barca china suena fuerte el estornar! Si tocamos todos juntos, vaya guía, os aclará. Retorno a los abuelos, nunca se viene la función. Y a mi hermano y a mi madre, le gustó la actuación. Y esto se va a acabar. Esperamos esta tarde, no dejen de sonreír. Gracias, 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 gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir.